Bueno, esto viene enmarcado en un plan nacional coordinado por Senasa. Esta plaga está presente en 10 provincias de la Argentina y estamos coordinando acciones. Tuve su ingreso desde la zona de Bolivia, Paraguay, Brasil, ingresando a Argentina por Formosa y después se fue desplazando, no sé si recordarás, hace dos meses que se desplazó por el norte de Córdoba y llegó hasta la zona central, la capital, está en un proceso migratorio hacia su zona de oviposición. Hemos detectado también algún tipo de oviposición en las zonas de Santiago del Estero, Chaco y norte de Santa Fe, que es donde tuvo mayor intensidad. En lo que está ocurriendo particularmente ahora, hemos tenido vientos predominantes del norte y elevadas temperaturas, hoy estamos esperando que haya un movimiento temprano de la plaga hacia la zona de San Luis, que estaría pasando por donde lo han detectado ustedes en la zona norte del departamento Río Cuarto. Según los monitoreos, en esto están trabajando los equipos de Senasa Córdoba, en coordinación con los equipos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, en seguir, ver dónde está sentando, si está comiendo o no está comiendo, si está poniendo huevos o no está poniendo huevos, porque eso tendría tarea para los próximos meses en el control de lo que serían esos nacimientos. Hasta ahora la información que hemos tenido anoche, de quienes han relevado, es que se habría desplazado de la zona de Derrotarán hacia una zona entre Alcira Xigena, Elena y el Río de los Sauces, no encontraron todo el asentamiento de La Manga, este desplazamiento característico que tiene la plaga en Manga, y estiman hoy a la mañana, ni bien tenga temperatura, reanude su marcha. Pero en los cultivos donde se habían asentado, por ejemplo una alfalfa, no se había encontrado daño al cultivo. ¿De qué generación son? Estas langostas, estimamos de que a lo largo del año hay entre dos y tres generaciones en casos excepcionales. Estas langostas serían de la primera generación y estaríamos esperando más hacia fin de año, o sea esa generación que, en donde se detectaron en la provincia de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, la oviposición, en un mes aproximadamente estarían los nacimientos y sería la segunda generación. ¿Cada langosta puede poner hasta 180 huevos? Sí, sí, hay diferentes números, pero estamos hablando hasta 500 huevos puede poner cada langosta.